Para la reina de mi vida La primera de mi lista Por lo único que lloro Ella es la protagonista Ella es lo que más adoro A veces soy egoísta Y me cego con el oro Luego de a mi madrecita Ella es mi más grande tesoro Le he cantado a las mujeres Que no han sido nada en mi vida Le he cantado a los placeres Entregado a la bebida El turno es para mi madre Para la más consentida Hoy formamos un desmadre Por la reina de mi vida Y lo vamos a celebrar En la cueva Le he cantado a las mujeres Que no han sido nada en mi vida Le he cantado a los placeres He entregado a la bebida El turno es para mi madre Para la más consentida Para la más consentida Hoy formamos un desmadre Por la reina de mi vida Por la reina de mi vida Y que pasen los mariachis Que con ellos nunca fallo Que se arranquen de volada Toquen a un que no sea mayo Que entre también la parranda Para curar las heridas Déjenle a esta garganta Los caminos de la vida Voy a pintar tu casita Llenarla de mil colores Sé muy bien mi madrecita Cómo te gustan las flores Todos me andan preguntando Cómo y cuál es el motivo Yo les voy contestando Gracias a ellas que estoy vivo Gracias a ellas